Mi único objetivo es no caerme Estoy muy emocionada Estoy feliz, todo es pobre Hello En el día de hoy Vamos caminando Porque voy a patinar Desde que llegué a Rusia Estoy diciendo quiero patinar, quiero patinar Uy, este sol Pero lo estaba dejando, mira como tengo la naricita Ya casi al irme, pensé que no iba a poder Pero bueno, se pudo Estamos a menos 2 grados Y vamos a ir a patinar Sobre hielo, claro Yo traigo mis patines Porque la señora de la casa tenía un par de patines nuevos Y me los prestó, así que por ahí me voy a ahorrar Un dinerito a dielito así para tener que alquilar patines Y nada, que emocionada Acompáñenme Acompáñenme a esta aventura Este es como el complejo así de Allá atrás de esa casetica amarilla No sé si el dedo lo estoy enfocando porque así también la realidad Es donde es la pista que patina Y aquí afuera es como la gente corre Camina, los niños juegan Hoy el día está perfecto A menos 2 grados Pero bueno, con el solecito afuera El sol no calienta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 delito por seiscientos y pico así verdad no sé que es una hora me parece lo que te dejan estar emoción chao espero que mi primera vez patinando les guste así que nada estoy muy feliz estoy eufórica suscríbanse síganme en mis redes sociales que las tengo ahí abajo en la descripción ahora esto esto me dura a mí que ustedes no se imagina nos retratamos lo que acabamos de decir hace tremendo frío ya se fue parece el calorcito de la patinación